Hola, mi nombre es Karen y acabo de salir de cirugía hace aproximadamente unas 3-4 horas y ya estoy acá en mi casa descansando. Hago este video más que todo para enfatizar lo increíblemente profesionales y excelentes que son el Dr. Suárez, su esposa y todo el equipo quirúrgico. Me sentí la más feliz, la más protegida y me sentí demasiado bien estando con ellos. Y para mostrarles que casi no tengo morado, o sea, para nada, a pesar de que me hicieron una corrección del tabique porque estaba bastante desviado y una reducción de cornetes y no tengo ningún morado ni nada y me siento totalmente bien, no presenté ningún síntoma de náuseas, de nada, casi que ni siquiera de inflamación y no tuve ningún dolor. Mejor dicho, son los mejores, súper recomendados de todo corazón y estoy profundamente agradecida con cada uno de ellos por darme el mejor trato y por hacerme sentir tan hermosa. Muchas gracias de verdad y el Dr. Suárez es sin duda el mejor de todos.